Quisiera tenerte aquí cerquita, morderte tus labios, sé que te encantó Empezar este patio cover Aquí es donde lo vamos a hacer Así ya sigue el play we Ok, entonces me hago para allá un poquito Me hago para allá un poquito No, no me hago para allá No, no, sí, sí Está cagando el compa, mira No, pues dice el weather que va a estar bien caliente, pero yo lo miro nublado A ver si están nublados Si sí está bien o no Este se pone así Así Ahora se le mete la placa Se mete aquí ¡That's what she said! Se mete aquí Se le mete la ventana En la tuerca Se le pega Se le pega Se le pega Se le pega ¡Faniel! Se le pega van a ir tres ahora va a ir otro a 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